Ese compromiso lo quise materializar con una ronda de contactos de forma inmediata con todos los sectores empresariales. En este mes hemos estado reunidos con 17 agrupaciones empresariales de todo ámbito, desde los sectores primarios hasta el sector servicios, desde sectores tradicionales a sectores innovadores, desde sectores meramente locales hasta sectores meramente exportadores. Todos aquellos que entendíamos que tenían mucho que decir respecto de la economía de esta provincia y respecto del conocimiento de qué condiciones deben darse para volver a crear empleo. Siempre he creído que el papel de las Administraciones deben ser facilitadoras de oportunidades para que quien siempre acaba creando empleo, que es el emprendedor, el empresario, tenga la oportunidad de hacerlo. Por tanto, desde esa vocación, en manos de ellos, en manos de los empresarios de esta provincia, en quienes creo firmemente en sus capacidades que han demostrado sobradamente la historia, queríamos encomendar esta confianza para poder, cuanto antes, salir del pozo en el que nos encontramos. Y hoy cerramos esta ronda con un objetivo claro, cumplir el compromiso que asumíamos hace tan solo un mes. Haber escuchado a todos, haber planteado cuál es la apuesta que desde la Diputación se pretende hacer de cara al futuro y con esas informaciones, con esos inputs que nos llegan desde los distintos sectores empresariales, asumir el compromiso de ponernos a trabajar en base a las grandes líneas estratégicas que esta provincia necesita. Vamos a presentar un plan de acción sencillo, pragmático, pero muy contundente. Aquello que debemos hacer desde las instituciones, especialmente desde la institución provincial, para poner toda la maquinaria pública al servicio de la iniciativa privada con el objetivo de crear empleo. No hay otro objetivo, no hay otra prioridad para la Diputación que no sea poner toda la maquinaria de las instituciones al servicio de la iniciativa privada para conseguir crear empleo. Gracias. Gracias. Gracias.